Damas y caballeros, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta hora en Agenda al Cierre, el micro noticiero en la tarde a través de nuestra página en Facebook Radio Darío 89.3. Les saluda Francisco Torres Tapia hoy miércoles 31 de julio del año 2019. A esta hora las noticias más importantes son las siguientes. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha dicho que la negativa del gobierno al diálogo afecta a la población. Así lo dieron a conocer a través de un comunicado que leyeron esta mañana en las instalaciones del Incae, en donde se presentaron a una sesión para esperar a la delegación del gobierno a desarrollar otra sesión de la mesa de negociación, pero esta no se hizo presente. A continuación, el comunicado. Darío Noticias. La mesa de negociación requiere abordar el cumplimiento total de los acuerdos aprobados, de precios políticos y de libertades ciudadanas, la agenda pendiente de democratización y de reformas electorales, verdad, justicia, reparación y no repetición, así como sus mecanismos de implementación, entre ellos el retorno seguro de los exiliados, libertad de expresión, restitución de personerías jurídicas, desarme de parapoliciales y autonomía universitaria. Desafortunadamente, la contraparte gubernamental no se ha hecho presente, con la que demuestra una vez más su falta de voluntad para resolver la crisis actual, por la vía cívica, que también demanda la comunidad internacional. La negativa al diálogo y el incumplimiento de los acuerdos aprobados castiga a toda la población, incrementa la pobreza, el desempleo, la necesidad de emigrar y la desesperanza. Responsabilizamos al régimen por el dolor de las familias, de las víctimas, de los presos políticos y sus familiares, el sufrimiento de los exiliados y de los hogares que han perdido sus empleos. Todo lo que ha pasado en Nicaragua es responsabilidad de este régimen que ha reprimido y continúa reprimiendo indiscriminadamente el descontento popular. Reafirmamos nuestro compromiso por un acuerdo político efectivo y de buena fe, que brinde estabilidad al país y genere avances en materia de reforma electoral, adelanto de elecciones y derechos humanos. Darío Noticias Por otra parte, la Comisión Permanente de Derechos Humanos denuncia misoginia en contra de la abogada María del Socorro Oviedo Delgado de este organismo defensor de los derechos humanos. Misoginia de parte de la Policía Nacional, en este caso del agente policial de Masaya quien interpuso una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia para que se le suspenda la licencia de trabajo a la abogada María Oviedo. Aquí las declaraciones de Leila Prado, abogada de la CPDH. Darío Noticias Quiero mencionar de que este señor policía es una persona que se está exponiendo ante el pueblo de Nicaragua, ante la sociedad nicaragüense, ante nuestro gremio de abogados y defensores de derechos humanos como misógeno. Recordemos que Nicaragua firmó, ha firmado convenios internacionales de la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer. De ahí deviene la ley 779. Es decir, Nicaragua como país y en consecuencia todas sus instituciones prohíbe todas formas de violencia o discriminación contra las mujeres. En este caso, la Policía Nacional, la institución de la policía a través de esta persona se está volviendo, o este tema lo está volviendo un tema ya de violencia contra la mujer. Porque ya no solo agredió a María y sus dos compañeras policías la agredieron en la estación de policía de Masaya, sino que pretenden quitarle su medio de trabajo, que es el ejercicio de la profesión de abogado. Consideramos, y lo puedo catalogar a él como un misógeno. ¿Qué es la misoginia? Es el odio hacia las mujeres. Es decir, esta persona se está manifestando, este señor policía, como una persona exacerbada con odio hacia nuestra compañera y lo que ella representa como mujer, como funcionaria y como profesional del derecho. Yo he llamado a estas instituciones, a la Corte Suprema de Justicia, quien de manera sin precedentes, expédita, perdón, dio trámite a una queja el mismo día que fue presentada, en 24 horas, menos de 24 horas, tenemos la queja presentada, el proveído de la Corte Suprema de Justicia y la notificación a nuestra compañera. Darío Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!